Las intensas lluvias continúan desbordando los ríos de ciudades de Bolivia. La ciudad de Guanay, cerca de la ciudad de La Paz, vive estos días una situación dramática a causa de las graves inundaciones provocadas por el temporal. Los vecinos de la localidad se han visto abocados a abandonar sus hogares sin apenas tiempo para rescatar sus pertenencias. Más de 50.000 personas en todo el país han tenido que ser desalojadas por las inundaciones. Las áreas más afectadas por el temporal están situadas en el sur del país, en las provincias de Potosí, Tarija y la ciudad de Cochabamba. Gracias. 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 Gracias.